Soy allá, de nuevo, de nuevo. Aquí está, por primera vez, mi toifer, la churica. A bailar, a bailar, feliz. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esto recién empieza. Tenemos varias sorpresas. Señor director, conche. A la gente que ha venido para nuestro casting en vivo, por favor. Están afuera. ¡Vamos! Conche, señor director. ¡Con exterior, con reto, con reto, con reto. ¿Le despido? ¡No, no! ¡Me ponen con el coro! ¡No, no! ¡Me ponen con el coro! ¡Esto es tuyo!